Hola amigos de recetas legendarias, bienvenidos a nuestra nueva receta, hoy prepararemos un delicioso picadillo en caldillo así como se escucha y vamos a hacerlo con mucho cariño, esperemos que les guste y bienvenidos a recetas legendarias en una ollita, pondremos nuestra agua y la carne a cocer mientras está cociendo nuestra carne aprovechamos para pegar las papas una a una muy limpias sabemos que ahorita tenemos que tener mucha higiene para no enfermarnos de covid todavía seguimos con el problema así es que hay que mantenernos alerta con la limpieza cortamos nuestras papas en cuadritos y esa es la forma como las cocinaba mi mamá recuerdo perfectamente como lo hacía así es que todas las papas de una a una las vamos a cortar, las vamos a colar y las vamos a cortar en cuadritos recuerden que las cascaritas las podemos durar y nos sirve como como butana en un rato que tengamos hambre pues en lugar de comernos una bolsa de chatarra mejor en las papitas en las cascaritas de papa pelada y así sucesivamente todas las papas mientras se cose mientras se cose nuestra carne vamos a tomar un chile también a coser este chile ya está previamente remojado un poquito del agua entonces se suavizó vamos a dejar todo el agua dentro para que se cose y en el transcurso que estuvimos pelando nuestras papas pues la carne con el jugo ya empezó a mojar es el momento de agregar nuestras papas para que se vayan cociendo mientras hierven nuestro chile también vamos a agregar nuestra pechorada de aceite esperemos a que caliente un poco y vemos que nuestro chile ya está suavizado así que lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar un ratito mientras agregamos la cebolla mientras agregamos la cebolla para que se quise y se quise y se quise y lo vamos a hacer y lo vamos a dejar el pan Si refuerzan, son crocos ingredientes, pero esos ingredientes son bases. Para que esto quede el malo, vamos a dejar así. Ya que saque todo su jugo. Ya esto es lo que llamamos el caldo. Lo dejamos a que saque todo el jugo. Cuando nuestro chile ya está suavizado, quitamos las semillas y lo ponemos con nuestro agraje, con nuestra espalda, donde está el gusto. Y agregamos el ajo. Un ajo cruz. Lo dejamos muy bien. Lo dejamos muy bien. Y aquí también agregamos la sal. Media cucharada de sal. Vamos a agregar un poquito de agua. Con nuestros chiles. Para sacar todo lo que está en el caldo. Y lo molemos muy muy bien. Lo molemos muy muy bien. ¡Listo! Y ya viene nuestra carne. Entonces vamos a agregar el caldo. Fue al medio de las sal. Ahora que se va hacia abajo. Me pongo hasta el punto. y agregamos nuestro chico de limpieza este ya huele delicioso es que vamos a picar un poquito la carne porque en el transcurso del momento en que se empezó a cocer se hizo en unas partes bonitas entonces la retocamos con la cuchara y la desbaratamos la carne y miren un picadillo muy delicioso lo pegamos de sal y para mi gusto pondré una cuarta parte de cucharada más de sal porque ahora sí que lo sentí desabrido y eso es todo amigos así es como se prepara un picadillo y un caldillo lo vamos a dejar hervir nada más para que se incorporen todos los sabores lo hacemos lo hacemos apartar un poquito la carne para que no salgan tantas bonitas riquísimo riquísimo con el caldillo y se lo vamos a arreglar para que se hagan en una cajita y se lo vamos a arreglar y se lo vamos a arreglar Ahora nos damos cuenta que los sabores son muy importantes, así que yo a este picadillo le voy a poner unas ramas de cilantro, pero ustedes pueden poner orégano, pueden poner perejil, lo que sea de su agrado. A mí me encanta el cilantro, entonces se lo voy a agregar. Dejamos tapado nuestro picadillo por 5 minutos más y entonces la apagamos. Nuestra papa la vamos a freír para luego utilizarla como botana. Y van a ver que después de tener un poquito de agilito, se la pise para tarde, luego se nos va a ayudar a saciar el tamaño. ¡Suscríbete al canal! Es el momento de apagar nuestro picadillo. Uy, pues si ya me tienes el olor a papa dorada y rica, se me hace que estas cascaditas de papa no van a volver a para las 5 de la tarde. Se antojan así como una salsita picante, sal y limón. Ahí está. Ahí está. Ya está bien lo que está listo. Vamos a hacer esas correntas. Y ponerlas en el siguiente. Para sacar el bien de la grasita. Y eso es todo. Bueno, pues ahora sí a consentirnos con este picadillo. No olviden acompañarlo con unas tortillas calentitas. En mi caso, pues yo voy a utilizar tortillas de harina. Me encantan las tortillas de harina. Son suavecitas. Y ese es un ponche frío de frutas. Si a ustedes ya se ven de la temporada de hacer ponchecito por el frío. Vamos a probarlo. Delicioso. Pues se los recomiendo. Compártanlo. Compártanlo con sus amigos. El cilantro les dio un toque especial. Entonces, pues sí, cuando uno aprende, va aprendiendo a cocinar, va habiendo diferentes tipos de sabores, va reconociendo qué es lo que le combina una cosa y lo que le combina otra. No olviden darle nada, ni estar en copelita, para la siguiente receta. Aprovecho amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao.